Aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo Para que el país tenga la posibilidad no solamente de tener muy buenas carreteras Un ferrocarril que nuevamente empiece a funcionar Un río Magdalena nuevamente también fluyendo Los actores colombianos lograron más televisión para ellos en el Plan Nacional de Desarrollo Se mantiene la cuota de pantalla y con ello se defiende la identidad cultural y el trabajo de nuestros actores Buenaventura tendrá agua potable las 24 horas del día Sería lo mejor que le puede pasar a la comunidad de Buenaventura Mejores oportunidades para los abuelitos Debate de control político por los adultos mayores Queremos que el ministerio nos diga oye que se está haciendo en esta política de envejecimiento de sed Sahagún Córdoba construye su estadio de fútbol Tendrá capacidad para 6 mil hinchas y tiene todo lo reglamentario de la FIFA Los recursos son netamente del gobierno nacional agradecemos al presidente Juan Manuel Santos ¿Cuáles son los aportes que mejoraría la educación en Colombia? Le preguntamos a la gente Mejor en el nivel académico de los docentes y que por supuesto lo número uno que les paguen bien Este hombre tocó fondo por culpa de la droga Hoy es la salvación de muchos Prometí a Dios que si él me sacaba iba a ayudar a mis amigos de Catucho y del Bronx Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos Comenzamos El Senado aprobó la carta de navegación en lo económico y social hasta el 2018 con el Plan Nacional de Desarrollo Los senadores centraron sus esfuerzos para la inversión en infraestructura, salud y también educación El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 aprobado por el Senado tiene como pilares la paz, la equidad y la educación Al final del día si pudiéramos resumir este plan de desarrollo es ¿Qué es lo que más necesitan los grupos vulnerables de la población colombiana y cómo podemos atender mejor esas necesidades? En el plan se le dan facultades extraordinarias al presidente para reformar el sector agropecuario El presidente requiere de unas facultades para poder negociar esos temas que se tocan en La Habana, en esa mesa Durante el debate la oposición hizo varias críticas al Plan Nacional de Desarrollo Yo creo que una pérdida enorme de autonomía e independencia del Congreso A los maestros y a los docentes del país se les golpea duramente porque no se les reconoce su profesionalización El plan también contempla recursos importantes para las autopistas de cuarta generación Para que el país tenga la posibilidad no solamente de tener muy buenas carreteras Un ferrocarril que nuevamente empiece a funcionar, un río Magdalena nuevamente también fluyendo El plan aprobado contempla recursos por 703 billones de pesos que serán ejecutados durante el gobierno del presidente Santos Una buena noticia para los actores colombianos se dio en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Se eliminó artículos que buscaban rebajar la cuota nacional para los talentos de la pantalla chica Lo que hizo el Senado respondiendo a un clamor no solo de los actores sino de toda la industria Y un poco un sentimiento de nación fue decir no señor se mantiene la cuota de pantalla Y con ello se defiende la identidad cultural y el trabajo de nuestros actores La Asociación Colombiana de Actores quienes permanecieron pendientes del debate celebraron la decisión Muy muy beneficioso, muy placentero cosechar los frutos de todo este trabajo en el que hemos estado Y la Asociación Colombiana de Actores acá les dice un gran abrazo, vamos a construir cultura Por su parte el senador Iván Cepeda reconoció la importancia del talento colombiano Constituye la defensa de nuestro patrimonio cultural, de nuestra identidad, de la creación nacional que refleja lo que somos Y creo que esa es una victoria que hay que celebrar Esta decisión por parte del Senado es para los actores un paso a favor de la cultura colombiana Una luz de esperanza para los habitantes de Buenaventura por la falta de agua potable se vislumbra Con la puesta en marcha de un acueducto que surtirá del preciado líquido a las 24 horas del día La falta de agua potable tiene literalmente en jaque a los habitantes de Buenaventura A veces solamente llega en la madrugada y llega así muchas cuatro o tres horas es mucho La mandan a las nueve, a veces a las ocho y a la una en punto y a la una y media la van quitando Antiguamente la teníamos todos los días en las noches, hoy por hoy viene el día de por medio en las noches Los bonaoherenses dicen que a pesar de las dificultades en el suministro pagan costosas tarifas por un servicio que casi no existe En Bogotá el senador Edinson Delgado anunció que a finales de este año Los 400 mil habitantes de Buenaventura podrían tener agua a las 24 horas Gracias a un proyecto que se gestiona ante entidades del gobierno central Sería un regalo navideño, sería lo mejor que le puede pasar a la comunidad de Buenaventura El valor del proyecto asciende a los 40 mil millones de pesos y pondría fin a décadas de mal servicio del agua en el principal puerto del Pacífico colombiano La inseguridad en el transporte público se convirtió en un viacrucis para los bogotanos La reforma al código de policía incluiría además de las penas, mecanismos de prevención de delitos Desde la Comisión Primera del Senado se está estudiando el código de policía que tendría una reforma en lo que tiene que ver con el tema de inseguridad en el transporte masivo Queremos que ese código de policía no solamente tenga un enfoque punitivo, de castigo, sino un enfoque preventivo Es decir, evitar que los robos, los atracos en Transmilenio se presenten Entre tanto, la Dirección de Seguridad Ciudadana señaló cuáles son las medidas que se están tomando para mitigar la problemática Dispusieron 350 hombres y 50 que van a tener una responsabilidad de policía judicial, trabajando de civil Sin embargo, el senador Galán dijo que es fundamental el apoyo de la ciudadanía La ciudadanía debe colaborar con las instituciones y con la policía y con el Estado Brindando información, estando alertas, digamos, como dicen popularmente, no dando papaya Se espera que el código de policía sea actualizado lo antes posible y que haya un trabajo en conjunto entre las autoridades y la ciudadanía Hace tres años el Congreso aprobó el Estatuto del Consumidor En el ABC les contamos los derechos que tenemos como consumidores y a quienes podemos acudir para reclamar ¿Qué es el Estatuto del Consumidor y para qué sirve? Es una ley que protege a los consumidores de la publicidad engañosa Y les permite reclamar directamente ante el prestador del servicio y obtener una reparación integral y oportuna Ha tenido la posibilidad los consumidores colombianos de acceder a presentar sus denuncias, sus quejas, sus reclamos ¿A qué sanción se someten quienes incumplan el Estatuto del Consumidor? Una sanción económica hasta de mil millones de pesos a la empresa También se puede ordenar el cierre del establecimiento del comercio O prohibir temporal o definitivamente la producción o venta de un producto ¿Y ante quién denuncia su queja el consumidor? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio También en alcaldías municipales, ligas de consumidores y personerías NS Noticias recorrió una de las bibliotecas públicas de la capital del país La red en Bogotá permite que la gente pueda utilizar los servicios de manera gratuita y con grandes beneficios Asistir a las bibliotecas públicas sigue siendo una gran opción para los que son amantes de los libros 1.500 personas a diario, el fin de semana se llena más En estos lugares los usuarios también pueden llevar los libros de su preferencia a casa En promedio se hacen 11.000 préstamos al mes Ingresar a nuestra página www.biblored.gov.co Diligenciar el formulario en línea y después venir a recoger su carnet Puede asistir a todas las bibliotecas y sacar material de alguna de ellas Asistentes de la biblioteca compartieron lo fascinante que es preservar el hábito de la lectura Interesante uno venir, sentarse, escoger cualquier libro y ponerse a leer Conocimientos nuevos, conocimientos antiguos para la humanidad y enriquecemos nuestro espíritu Que exista la facilidad de los recursos virtuales, esto como que lo concentra uno más en los libros La red capital de bibliotecas públicas presta sus servicios todos los días Y además cuenta con programas de extensión para cárceles, clínicas y hogares geriátricos ¿Qué aportes mejorarían el sistema de educación en Colombia? En NS Noticias le preguntamos a la gente Más allá de las consecuencias del paro del sector educativo Lo que se busca es mejorar el sistema Precisamente NS Noticias salió a las calles a preguntarle a los habitantes Que nos dijeran tres aspectos para mejorar la educación del país Primero, recursos Segundo, profesores no que sean idóneos como dice la ministra que tienen que tener maestría y doctorado Sino idóneos en el área que están explicando Y tercero, oportunidad Está aumentando el salario de los profesores principalmente Cambiar un poco la metodología Y pues invertir en la educación básica que es la más importante Que fomenten la investigación Mejoren el nivel académico de los docentes Y que por supuesto, lo número uno que les paguen bien Hay que quitar el ICFES Porque para mí no mide nada Que hay que profundizar en la vocación de cada estudiante Muchos temas son los que tendrá que solucionar el ministerio Para optimizar la educación en el país Y mejorar los resultados a nivel global El monto total del Plan Nacional de Desarrollo de hace cuatro años Fue de 564 billones de pesos Que fueron distribuidos en programas de crecimiento sostenible y competitividad Oportunidades para la prosperidad social Consolidación de la paz y sostenibilidad ambiental Entre otros Un debate en el Senado que busca apoyar las políticas para los adultos mayores Se dará en los próximos días en el Congreso Para ellos, así deberían permanecer abuelos y padres de Colombia Contentos y con una vejez llena de oportunidades Pasamos muchas necesidades como adulto mayor Creen que uno no se puede parar Que uno puede ser como estorbo, ¿cierto? Sienten que desde la clase política les falta más trabajo por ellos Me gusta ser feliz Pero no nos llegan esas felicidades por acá Por eso se realizará un debate de control político para velar por sus derechos Aproximadamente hay cinco millones, más de cinco millones de adultos mayores en todo el país Queremos que el Ministerio nos diga Oye, ¿qué se está haciendo en esta política de envejecimiento de VG? A la fecha el Gobierno Nacional cuenta con el programa Colombia Mayor Que tiene vinculados a un millón 258 mil beneficiarios en todo el país Y que reciben un subsidio para satisfacer sus necesidades básicas Y generar una mejor calidad de vida En la Comisión de Ordenamiento Territorial Se dio a cabo un debate para revisar la ejecución de obras A cargo del Fondo de Adaptación Por los daños causados en el 2010 Por el fenómeno de la niña Crear una comisión de seguimiento Fue una de las propuestas de la Comisión de Ordenamiento Territorial Para solucionar el atraso en la reparación de víctimas de la ola invernal Estamos revisando las ejecuciones en salud En educación, en vivienda Y por supuesto, estaremos próximamente Porque el debate no se ha cerrado Para revisar los macro proyectos El Fondo de Adaptación responde a un informe de la Contraloría sobre la gestión Por eso este ha sido un proceso mucho más largo, mucho más lento Porque el fondo no administra un portafolio de proyectos Administra unos problemas en el territorio Y unas soluciones de largo plazo Que es lo que hemos venido planteando Para la senadora, reparación de las víctimas no da espera Porque ellos lo que han vivido en mayor pobreza Mayor sufrimiento Y nuestro compromiso es ayudar Y a comprometernos a que lo que el gobierno santo prometió Lo saquen adelante para bien de la comunidad La Comisión espera que se agilice la ejecución de obras En bienestar de los damnificados Más del Plan Nacional de Desarrollo Nuestra directora Susana Liebano habló con el senador Efraín Cepeda sobre el tema ¿Cuáles son los temas fundamentales para el país, senador? Los temas gruesos, importantes con este Plan Nacional de Desarrollo Que la inversión sea importante en los cuatro años Porque esta es una inversión generadora de empleo De manera que la inversión en la medida de lo posible nos quedó robusta Son 703 billones de pesos Por supuesto que hubo que recortar 90 como quiera que se redujo el precio internacional del petróleo ¿Esos más de 700 billones si están bien distribuidos en todo el país? Hemos solicitado más recursos por ejemplo para la región Caribe En la regionalización al Caribe le correspondió el 21,5% Hay una segunda regionalización que lo sube un poco al 22, 23% Pero en general ha habido un equilibrio ¿Qué faltó dentro del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué quedó para hacer? Uno quisiera más agilidad y que estas obras no se ejecutaran en cuatro años sino en dos años Pero pues los recursos son para cuatro años ¿No es una ilusión que con todo esto suba el empleo para los colombianos? Digamos que haya más oportunidades para los colombianos No, está claro, la última cifra del DANE de hace unos ocho días o quizá menos Indica que el desempleo siguió cediendo Pasó de algo así de 9.1 a 8.9 ¿Y cuál es la meta? Pues las metas son del gobierno nacional El ministro de Hacienda y Planeación Nacional Pero pues acariciar a final del gobierno ocho puntos porcentuales Yo creo que es realista que impacte la pobreza Gracias por estar con el noticiero del Senado Muchas gracias a ti Azucena por la amable invitación Igual a las periodistas de este importante canal Congreso Soy Azucena Lievano La próxima semana más temas para contar En los próximos meses será inaugurado el Parque Estadio de Sagún en Córdoba La gestión del senador Bernardo Elías fue clave para la consecución de los recursos de ese escenario deportivo El estadio Armando Tuirán de Sagún, Córdoba tendrá todas las especificaciones técnicas Un estadio que contará con capacidad para 6.000 espectadores Con cancha certificada por la FIFA Con luces profesionales, con tablero electrónico Con todas las especificaciones para practicar el buen fútbol Pero no solo será Parque Estadio Las cuatro hectáreas intervenidas contarán con obras adicionales Además de la cancha se va a contar de areneros, de juegos de niños De un coliseo de bolseo Se va a tener muchos senderos peatonales, muchas plazoletas Y una cancha múltiple, una cancha múltiple de micro y basquetbol La millonaria inversión fue financiada a través del DPS y Fonade Y está generando 350 empleos directos e indirectos Los recursos son netamente del gobierno nacional Agradecemos al presidente Juan Manuel Santos Es una obra que supera los 18 mil millones de pesos Se espera que hacia el mes de julio la obra sea entregada a la comunidad Las fumigaciones a cultivos ilícitos con herbicidas Que puedan producir efectos a la salud Fue tema de algunos senadores Que consideran que se debe ante todo preservar la salud de los campesinos Según investigaciones, el uso de herbicidas como el glifosato En la fumigación de cultivos ilícitos Pueden tener efectos cancerígenos El senador Alberto Castilla considera que se debe evitar el uso de estos químicos Buscar otras alternativas Y preservar la salud de los campesinos que puedan ser afectados Debe existir una política pública que resuelva los problemas que tiene hoy el campesinado Pero también hoy es oportuno que exista un programa desde el Ministerio de Salud Para atender a la población que se demostró fue afectada por el uso del glifosato Para el próximo miércoles está convocado el Consejo Nacional de Estupefacientes Donde se votará por la suspensión o continuación de las fumigaciones con el herbicida Salsero de corazón, amante de la buena mesa Y defensor de su cultura y su tierra buena aventura Así es, el senador Edinson Delgado Quien nos reveló más sobre su vida fuera del Congreso Salsa es lo que hay en la vida del senador Delgado La salsa hace parte de esa cultura que viene desde la infancia Y sí, a través de la juventud Y la época actual ya no se puede dejar eso Y a base de música y bailes conquistó hace más de tres décadas a la que hoy es su esposa Fui en una cafetería ya cuando estuvimos en la universidad Y después de esos coqueteos, ahora sí vino el danzón, el baile Los años han pasado e intactos están los sentimientos Soy muy de casa, muy casero Quiero mucho a mi señora, la respeto totalmente Desea que muy respetuosa en esa materia Y en lo que sí es más inquieto es con la comida Siendo el pacífico, es un plato favorito que es el frijol Ese es más antioqueño Pero todo tiene una razón de la infancia Era de la comida que más abundaba en la casa Pero obviamente sigue el marisco Que es parte de nuestra comida, de nuestro ambiente Y con el número de hijos, cinco en total La naturaleza dice, por lo menos se tiene que tener dos hijos Que lo van a reemplazar Y aumentarle un poquito más a la población En el ámbito profesional hay otras cosas que lo mueven Resolver esas diferencias que existen tan grandes De zonas muy marginales en Colombia Edinson Delgado dice ser un orgulloso afrocolombiano Que defiende el pluralismo Vearle ese mensaje a la gente Para que la sociedad forme y de aquí en esta mente Tenga otro criterio de ver la vida De ver los seres humanos Que al final lo que no importa Lo que nos interesa es que todos vivamos Con mucha tranquilidad, en bienestar, con mucha alegría Es economista de profesión Fue alcalde de su natal Buenaventura Docente universitario y consultor privado Toda experiencia académica me ha servido muchísimo Y me seguiría sirviendo Toda esa formación como consultor también Porque la política es un ejercicio En la cual usted tiene que utilizar esas herramientas Amigable, risueño y comprometido El senador Delgado continúa sus labores en el Senado Al igual que el sonido de la salsa Un proyecto de ley del Senado Busca regular el sector de la vigilancia Y seguridad privada en Colombia Existe preocupación porque Un buen porcentaje de estas empresas Pertenece a capital extranjero Según la senadora Nidia Marcela Osorio Las multinacionales de seguridad Omitieron el estatuto de vigilancia privada Y establecieron sus capitales en Colombia Pasando por alto la legislación nacional Con este decreto Se prohíbe La inversión extranjera Es decir, hace más de 20 años Se prohíbe esta inversión En su artículo 12 De los 240 mil empleados De la seguridad privada Un 15% obedece a empresas extranjeras Lo que para la senadora Representa un riesgo a la seguridad nacional Una persona que tenga un arma Es un riesgo que es inocultable Para la seguridad ciudadana Y para todas las personas colombianas Por eso es un sector que debemos Absolutamente controlar La iniciativa crea un sistema electrónico en línea Que valida, registra y autoriza Los trámites relacionados Con las empresas de vigilancia armadas Con el fin de que sea el Estado Quien tenga el control absoluto De este tema En 1830 El Congreso Admirable Denominado así por Simón Bolívar Define un senador Por cada provincia Y un aumento de sueldo De 6 pesos Los congresistas Debían tener Más de 40 años Y lo sabía de Ecuador Y Venezuela Por la conformación De la Gran Colombia Otros temas de relevancia En nuestro segmento De momentos legislativos Se realizó en la Feria del Libro 2015 La presentación del libro La Fogata sin Tiempo De la autoridad del senador Roy Barreras Y el poeta Fernando Deniz Un libro de amor De desamor Aquello que todos hemos experimentado Con un amor perdido Y es también una manera De dedicarle Un breve espacio De tiempo A la poesía Fueron condecorados En Noiva Santander Los jugadores De la Selección Colombia Quienes recientemente Fueron campeones En el Mundial de Fútbol Del Salón de Bielorrusia 2015 La condecoración Fue entregada Por el senador Mauricio Aguilar Darle las gracias Al senador Mauricio Por esta condecoración De parte del Senado A nosotros los jugadores Para nosotros Un honor Esta condecoración Y de verdad Que suma mucho Para la hoja de vida De nosotros Firmada por 80 senadores De la República Se dejó como constancia En la plenaria del Senado El total desacuerdo En la venta De las acciones de Isageno El secretario de Agricultura Del departamento de Caldas Ángelo Quintero Hizo una invitación A la segunda feria Agroinnova Que se realizará En la plaza de Bolívar De Manizales Para que nos acompañen Y de esta manera Pues nos actualicemos En lo que se está hoy Desarrollando Como generación de innovación Para nuestro sector agrícola Y pecuario El colegio de la Judicatura Ahora vamos a los trinos Lo mismo hago por las noches Dedicado a la escritura Numeral NS Noticias Participe en el sondeo semanal Diga tres aportes Que mejorarían La educación en Colombia Envíe sus respuestas Con el hashtag NS Noticias Y ahora vamos Con lo que trinan Los senadores En la red Arroba Morales Vivian Cerca de ochenta senadores Se oponen a la propuesta Del gobierno De vender Isagen Arroba Luis Evelis Cuando una mujer Entra en la política La mujer cambia Pero cuando muchas Entran en la política Cambia la política Arroba Arleth Casado Para la protección Y garantía De los derechos De las mujeres rurales Incluida en el Plan Nacional de Desarrollo Política Mujer Rural Con enfoque étnico Y territorial Eduardo Betancur Es un ejemplo De superación Después de haber estado En el bajo mundo De la drogadicción Hoy es un líder Que a través de su fundación Rompiendo Cadenas Ayuda a trescientas personas NS Noticias Construyendo País Fui condenado Salgo en el ochenta y cuatro Al final Voy a Medellín Y ya me meto Con una banda Con los nachos Y me hacen Dos atentados a bala Llego acá a Bogotá A la calle El Bronz A la L Y allí me voy deteriorando Por la droga Luego el cartucho En ese entonces existía el cartucho Y me volví indigente Por la droga Toqué fondo A los tres años De ser indigente De no bañarme Durante dos meses Dos meses y medio Hay una especie De una especie de milagro Salgo adelante Y prometí a Dios Que si él me sacaba Iba a ayudar a mis amigos Del cartucho y del bronce Él tocó fondo Y hoy es el salvador Y líder de personas Que han caído en el mundo De las drogas Como José Ya viendo que de pronto Mucha bala Ya me han dado bala Ya me han tirado A fumar A matarme Me han dado regura Entonces ya Ya como que Ya quiero cambiar José lleva cinco años En las drogas Estuvo en la cárcel Por hurto Donde se contagió De VIH Tengo una hija Cuatro años Por la cual quiero cambiar Por la cual quiero salir adelante Por de pronto Mostrarle A las personas Que si se puede De pronto Colocando un poquito De fuerza de voluntad Para poder cambiar La fundación Rompiendo Cadenas Es el refugio De 300 personas Les doy desde El desayuno El almuerzo Comida Dormida Hombre Mujer Niños Psiquiátricos Fincas El que cae en la droga Lo más probable O el 90% Es que Se va a destruir Pero si no lo ayudamos Con unas clínicas especializadas Rompiendo Cadenas Tiene abiertas sus puertas A los que ya cayeron En la droga Y en el alcohol Y en estos vicios Hay oportunidad Mientras haya vida Hay esperanza Nos pueden seguir Miren las diferentes Redes sociales Nos encuentran En Facebook Como Noticiero Senado En nuestra cuenta De Twitter Arroba Noticiero Senado También Nos pueden encontrar En nuestra página web www.senado.gov.co E igualmente Pueden interactuar Con el presidente Del Senado En su cuenta De Twitter Arroba José David Nami Y con estos datos De contacto Nos vamos Solo de esta emisión Somos NS Noticias El noticiero De los colombianos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.